Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver en este tutorial cómo utilizar el compresor para procesar la voz. En particular, vamos a coger unos ejemplos donde tenemos unas voces que se han grabado con un nivel muy bajo y además con los micros regulados diferentemente, con lo cual una voz está más baja que la otra. Entonces, se trata de nivelar estos volúmenes para que en salida tengamos lo ideal que es en torno a menos 12 decibelios. Bien, vamos a escuchar. Primero tenemos una locutora y vemos aquí que el volumen está muy bajo. Debería estar en menos 12 dB. Y lo mismo para el locutor. El volumen está muy, muy bajo. Entonces, podríamos estar ajustando aquí el volumen, pero vamos a utilizar el compresor porque ofrece más posibilidades. Entonces, voy aquí y teniendo el inspector abierto, voy en los filtros de dinámica y abro aquí el compresor. Vale, entonces, el compresor aquí básicamente no está haciendo nada. Es decir, lo que hace un compresor, si vemos aquí el gráfico, es buscar los niveles que estén por encima del umbral, el threshold, y todo lo que esté por encima lo comprime con un cierto ratio. Es decir, cuanto mayor sea aquí el ratio, aquí es 2, entonces, todo lo que esté por encima del umbral va a dividirlo por 2. Si tuviésemos un ratio de 4, pues lo dividí por 4. Pero la cuestión es que el volumen está tan bajo que no llega a ese ratio. Entonces, vamos a bajar un poco el ratio, el threshold, pero aún así no llegamos, con lo cual vamos a subir los asesinos, los tratamientos psicológicos, y además es un gran aficionado a los crímenes sin resolver. Ya hemos subido el nivel de entrada, con lo cual ahora sí que llegamos al threshold. Entonces, la meta es subirlo para que tengamos lo esencial de la frase, que esté ligeramente por encima del umbral, del threshold, con lo cual vamos quizás a subir un pelín más. Entonces, aquí vemos que la flecha se mueve un poco, con lo cual quiere decir que hemos llegado ya al umbral y que está comprimiendo. Y entonces, lo importante es tener aquí la ganancia automática a menos 12 dB, con lo cual va, en cierto modo, a normalizar la voz para que esté en torno a menos 12 dB. Si pusiésemos esto a cero, vemos que sube mucho más el volumen y esto es algo que no queremos, es decir, siempre queremos una meta de menos 12 dB. Y vamos a proceder la misma manera con el locutor. Aquí voy a poner comando U para poner en bucle y voy a directamente añadir un compresor. Vemos que el volumen está bajísimo, bajamos un poco el umbral y subimos aquí. Vemos que todavía no tiene ningún efecto y vamos a subir más. Así es. Zodiac se dio a conocer a través de las cartas que enviaba tanto a la policía como a la prensa. En concreto, al Times Herald, en Vallejo, al Chronicle de San Francisco y al San Francisco Examiner. Entonces, aquí lo he subido de 20 dB, un poco más, lo cual es un nivel muy alto. Entonces, ahora tenemos ambas voces que están procesadas para estar en menos 12 dB y si escuchamos... ...1969 y al que se le atribuyen muertes posteriores en la década de los 80. No obstante, las pruebas no fueron concluyentes y se tuvo que descartar que fueran víctimas de este asesino. Así es. Zodiac se dio a conocer a través de... Vemos ahora que las dos voces están más o menos a un nivel equiparable y también es interesante ver aquí la voz de la locutora. Voy a aumentar aquí el zoom de la forma de onda. Vemos que esta locutora empieza con un tono más bajo y va aumentando su volumen. Pero, como tenemos un compresor, cuando pasa por encima del volumen umbral, se reduce ese aumento de voz para mantenerlo más o menos en menos 12 dB. Pero, de todas maneras, como vemos que hay cambios en la dinámica, vamos a aplicar un ratio mayor, quizás de 4. Y aquí también, con lo cual, ahora los aumentos de voz van a estar más reducidos. ...1969 y al que se le atribuyen muertes posteriores en la década de los 80. No obstante, las pruebas no fueron concluyentes y se tuvo que descartar que fueran... Vale, pues, entonces, hemos visto que con el compresor no solamente restringimos el rango dinámico para estar siempre cerca de 12 dB, de menos 12 dB, sino que, además, a través de la ganancia de entrada, podemos subir el volumen hasta llegar a una cierta compresión. En general, toda voz debe tener un poco de compresión, porque nunca sabemos si va a haber un salto en la voz o cualquier cosa. Entonces, incluso con un locutor profesional que maneja muy bien su nivel, vamos a poner un compresor. ¡Gracias!